Listo, vamos, 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 está grabando Listo, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ivan, espera para cortar el video, ponlo de nuevo Ivan, espera para cortar el video Espera, lo corto, lo ponlo de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Jovi ¿Cómo estás? O la mitad, las arañas Voy a botar un bici ¿Seu? ¿Seu? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!